hola chanik cómo estás que se siente pues venida a celebrada pues a la consentida andy eso es lo más importante no que haya regalos pero que vengan del corazón bueno y cómo te sientes de estar en esta sección que gusta mucho por la picardía que tú le pones hola chanik cómo estás que se siente pues venida a celebrada pues a la consentida andy eso es lo más importante no que haya regalos pero que vengan del corazón bueno en la religión julia el número 18 quiere decir vida y como te sientes de estar en esta sección que gusta mucho por la por la picardía que tú le pones gracias